Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Anoche, Estefano Dueñas, ya está con nosotros. Bienvenido don Estefano. Cuéntenos todo lo que sepa, todo lo que pueda haber recabado de Melec para esta noche. No se guarde nada para de una. Todo aquí. Está debiendo la de ayer todavía. Dele. Si no, querido. Como ustedes ya lo conocen, ayer se dio la información. Lastimosamente, ayer fue el cumpleaños de mi hija. Tengo dos hijas que nacieron bastante seguidas. Entonces, un coángulo es una realidad. Hernán Torres estaba muy molesto, muy enojado por la ausencia de darle un entrenamiento de esta semana. Por lo tanto, decidió no llevarlo en la delegación. Y ojo, Chino, cuidado. Y puede ser no una situación solamente en este partido. Cuidado. Y puede incurrir en un desenlace de contratos. Así que vamos a ver qué pasa con el cucoángulo porque no cayó nada bien en la situación. Saben que este es un partido importantísimo. Necesitaban de todos los jugadores que puedan ser elegibles. lo bueno es que Melec sí puede contar con Alejandro Cabeza. Se había hablado de que... Estefano, te hago una consulta. La falta de Brian Angulo fue no asistir a una práctica, ¿no? Correcto. La práctica fue el día lunes. Correcto. Correcto. El día lunes. Melec viajaba... viajó, mejor dicho, ayer martes. ¿Ya? O sea, Melec no concentró. ¿O sí concentró para el partido? La verdad tengo entendido que sí concentró. Porque evitas que falte si concentras al equipo desde el domingo, desde el lunes, sabiendo que viajaba el martes. Entrenaban... creo que entrenaban el lunes, entraron el lunes, y el lunes en la tarde llegaban a la concentración para ya luego viajar. Ah, bueno. Claro. O sea, terminaban el entrenamiento, iban a sus casas, se despidían de sus familias... ¿Y las razones de la falta a la práctica no tuvieron peso, consistencia? No, eso no. Eso sí no lo conozco, Chindo. Pero lo que sí puedo decir es que no cayó bien a nadie. Porque si era dolencia, lo verifica el área médica. Bueno, hoy habló... No, 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 no. Hoy habló el presidente Peleña en Lima con nuestra compañera Majo Gavilanes. La tía Camareta, dígame. La tía Camareta. La tía Camareta. La tía Camareta. Y ahí le contaba el presidente Peleña, Majo, de que el jugador, un día antes... Perdón. Horas antes del viaje comunicó al club de que estaba enfermo. De que el jugador estaba enfermo. Horas antes del viaje fue ayer. Claro. De que estaba enfermo. El tema es que... A ver, si fue un cuadro viral, gripal, de lo que sea que puede ser. O sea, nadie está exento de enfermarse, más aún en estos tiempos. Pero, ¿por qué no fue al club? ¿Por qué no se hizo chequear? ¿Y por qué el club no lo informó en sus redes sociales? Porque si es un cuadro gripal o viral, se lo comunica y se despeja cualquier duda, ¿no? Desde casa comunica, venga a verme el doctor, estoy me siento mal. No, y me le comunica en redes sociales. El jugador Brian Angulo no viaja por un cuadro viral, por ejemplo. Punto. Eso fue con Edgar Lastre. Lastre no pudo viajar por un tema de gripe. Con el caso Angulo no fue así. No, no. Lastre tiene una infección estomacal. Infección estomacal. El cual también el cuco lo comunicó, pero no lo comunicó el mismo día. El tema es que Angulo no lo comunicó, no fue al club y el club no le cree. O sea, básicamente esto es así. El club no le cree y evidentemente yo me pongo en los pies de Hernán Torres, y de la dirigencia. Hermano, me cagas, porque me cagas la planificación del partido horas antes, porque él venía siendo titular. Y apuntado para titular. Él iba a ser titular en Perú. Sí. Y me trastoca todo. Señores, Hernán Torres, como cualquier entrenador, para que vaya a Estefano de nuevo, saben que el tema de la disciplina es lo prioritario. Y si aquello no lo entienden los jugadores, un jugador de la experiencia de cuco angulo. La disciplina es prioridad en cualquier momento de la vida. Por eso digo, para Torres es jodido en el ámbito de la disciplina. Si hay técnicos en la historia del fútbol, porque ha pasado, que le pueden disculpar a muchos hasta les esconden. Ha pasado. Torres es jodido. Y a mí lo que me cuentan es que lo primero que él dijo, hay que cambiar ciertas cosas. Y si el cuco angulo de los jugadores que sean mentalmente no están preparados para tener un gran sacrificio. No, si eres irresponsable. No, si eres irresponsable. Es complicado. Mentalmente no están preparados. Son irresponsables. Ha jugado en Brasil, ha jugado en México, y no están preparados. No estoy hablando de que tengan esa secuencia para decir, oye, tengo que portarme bien, pues. ¿Cuánto tiempo el cuco angulo se lo ha contabilizado en temas? La palabra de él es todo. Y irresponsable. Tiene que ser responsable con tu cuidado personal, controlar tu peso. El peso de él ha sido incontrolable desde que llegó el Melec. Ha sido excepcionante. Pero la responsabilidad, ¿qué tiene que ver con todo esto? Tiene que también estar bien de la cabeza, pues. Si no está bien de la cabeza, ¿en qué sentido estamos acá? Estefano. Dele Estefano. Estefano. Chino, bueno, esa creo que es la principal novedad. Lo delgar Laste ya lo conocíamos. Y bueno, Melec, con esta ausencia, bueno, cambia un poco el once. Sobre todo el delantero, porque de ahí luego se venía hablando un poco de cuál sería el dibujo técnico de Melec. Sería un 4-2, 1-2-1, o un 4-3-3 si se quiere. Por derecha basta Romario Caicedo. Pedro Ortiz obviamente en el arco, ya recuperado. Luis Fernando León compartiera con Aníbal Eizamón la pareja de centrales. Por izquierda repite Brian Carabalí. Va a estar Jackson Rodríguez, va a estar Alexis Zapata en la banca de suplentes. Pero saben que igual, con tanto tiempo de ausencia en el ritmo competitivo, no los quieren lanzar en este partido tan caliente. Brian Carabalí totalmente recuperado de su lesión. Así que está a plenitud. En el medio campo va a estar Valencia junto a Villalba. Y más adelantado, como un triángulo ahí en ese medio campo, va a estar justamente en la parte de arriba el señor José Francisco Ceballos. Luego, el demonio de García, por un sector y por el otro lado va a estar Miller Bolaños. Que creo yo, a priori Miller comenzará por la banda, pero se terminará juntando carriles interiores con Ceballos. Y luego, como único delantero chino, va a estar Alejandro Cabeza. Ese es el once tentativo de Melec en un partido difícil. Sporting Cristal va con equipo completo, no tiene ausencias. Yoshimari Otoon, por ejemplo, que no había jugado el fin de semana pasado con Sporting Cristal por una expulsión, va a ser titular en este partido contra Melec. Contra Melec, así que chino, esas son las principales novedades del bombillo que necesita sacar un buen resultado para la próxima semana, el día miércoles en el campo, intentar refrendar y buscar esta clasificación complicada. Le preguntaba Germán acá, o lo comentaba extra micrófono y en voz baja, mientras tú dabas el informe, el comentario, perdón, Estefano. Aparte, Alejandro Cabeza, Melec no tiene otro nueve, ¿no? No, porque Víteles ya fue cedido el nueve de octubre, chino. No tiene otro nueve. No, Zapata no es nueve. El único jugador que por ahí dio una mano ubicado como nueve, entre comillas, fue Bolaños. No, es claro, no hay otro. Miller, Miller, Miller. No hay otro. Estefano, hoy el presidente Playa también decía que prácticamente es un hecho que de Mono García se queda hasta final de temporada. Sí, es lo que veníamos hablando con el chino la semana pasada, que las conversaciones iban en buen camino, que falta básicamente es decidir, me parece son detalles nada más, pero yo creo que estoy bastante optimista por lo que viene diciendo el presidente Pile y lo que dijo también el vicepresidente Bonart, que al final de cuentas se va a terminar quedando de Mono García. Y yo también creo que Melec terminó empujando mucho más esta decisión porque Torres lo quería a García. Torres sabía que en este futbolista podía apoyarse mucho en lo que busca futbolísticamente y Melec no iba a encontrar fácilmente un futbolista que lo vaya a reemplazar. Así que es una de las principales novedades. Recordar que Melec juega hoy a las 19 horas. En Lima, en el Nacional de Lima, chino, se espera un estadio abarrotado justamente de camisetas celestes. También Melec llevó una parcialidad importante para allá, para territorio peruano. Así que vamos a ver cómo le va a Melec en estos primeros 90 minutos. En un examen dificilísimo para mí, porque creo que igual, más allá de que el fútbol peruano está por debajo del fútbol ecuatoriano, particularmente entre Sporting Cristal y Melec, creo que hoy no hay muchas diferencias. Bueno, el partido es cierto. Allá hay una gran expectativa. En Lima, el hincha peruano ha valorado la buena actuación de Sporting Cristal en la Copa y lo va a acompañar. Y en el Estadio Nacional, que el otro día tenía mi duda, si el pasto es natural o sintético, es natural, ¿no? Es natural, sí. Basto natural. Lo que pasa es que es una alfombra esa cancha. Sí, es de las mejores canchas de Sudamérica. Es una alfombra esa cancha. De las mejores canchas de Sudamérica, un estadio que fue remodelado y que quedó espectacular, el Nacional de Lima. Bueno, a las 7 de la noche será el partido. Aquí no está, no hay nadie de DirecTV. Anoche había una confusión. La gente buscando el partido de Barcelona por ESPN y estaba por DirecTV 1610. Ángeles, Estefano, tú trabajas en DirecTV. ¿El partido de Melec va por qué señal? Va por ESPN, o por Star Plus. Ah, va por allá. De hecho, tengo entendido que DirecTV tiene el partido de Melec de la vuelta. DirecTV tiene el de la vuelta. Correcto. Porque anoche la gente estaba buscándolo y nos escribía a preguntarnos y estaba en DirecTV 1610. Estaban Daniel Navas con Roberto Borafón. Con el abogado, correcto. Estefano, un gran abrazo. Mañana la seguimos. Un fuerte abrazo, Chino. Cuídense, pasen bonitos. Hasta luego. Un jugador que se le cae del once titular y... No tiene variantes de calidad. Hoy se te cae un titular y es un verdadero dolor. Bueno, venía la primera vez que Cuco Angulo tiene problemas de indisciplina. Esa es la cosa. Pero ¿cuál es el proceso cuando tienes ese tipo de gripe, problemas estomacales? Ok, seguramente lo que hizo Lastre. Lastre fue donde el doctor Raúl Burgos y le dijo, bueno, doctor. Y el doctor le tiene que comunicar al técnico. Entiendo que la directiva no lo quiera creer. Es una irresponsabilidad, está bien lo de Cuco Angulo, estamos de acuerdo todos. Pero ¿quién era el titular? No era el Cuco Angulo, era Cabeza. Cabeza venía siendo titular con el mismo Miller Bolaños. Ahora, necesitas de tu otro delantero, porque tienes una planificación, se te cae todo. Y se te cae todo porque no le crees, el técnico lo deja. Veremos cómo reacciona Melec ante esta necesidad. Porque realmente, a pesar de que el Cuco ha venido siendo titular en los últimos partidos, para mí la principal novedad y baja importante podría ser ahí Lastre. Porque Lastre ha jugado dos partidos contra el Cuenca y los dos últimos con Danubio. Y los dos bastante bien, dos goles en dos partidos. Entonces, hoy era la oportunidad quizás para ver un poco más de esta ascendencia de Edgar Lastre. No se va a poder, pero vamos a ver lo que tiene Melec. Ojo, Sporting no es un rival fácil. ¿Cuál sería la formación de Sporting Cristal? Ya la confirmé. Pero, ¿sabe qué más allá del...? ¿Va con su titular o no? Suele ir titular, claro. Sporting Cristal que viene de Copa Libertadores y Melec ahí de tumo en tumo, tanto campeonato como sudamericana. O sea, pero por niveles de fútbol de países, de Ecuador con Perú, yo realmente no sería tan pesimista como una presentación de Melec esta noche en Lima. Pero el tema... Pero José, hoy la realidad de los equipos es totalmente diferente. O sea, más allá del nivel del campeonato hoy Melec es. De los peores equipos del campeonato es la realidad. Y Sporting Cristal es de los mejores de Perú hoy. Y yo vi algunos partidos de la fase de grupos de Copa Libertadores y Cristal. Y te digo... Yo vi los dos, contra Fluminense y contra River. De visitante. De visitante. Te digo, como equipo, como equipo, como equipo, me parece mejor equipo Cristal que este Melec. Como equipo. Después, evidentemente creo que es pareja la llave, pero yo no creo que Melec sea favorito. Cristal siempre ha sido un equipo que ha tenido buenos, jugadores, buenos proyectos deportivos. No es popular como la U, ni como Alianza, pero es un equipo que siempre ha tenido buen manejo. Llegó a una final de Copa Libertadores con Paulo Autori, ¿se acuerdan? Paulo Autori. Sí, con el ex técnico Atlético Nacional. Estaba Juninho, estaba Solano, Camello Soto. Soto, los hermanos Soto. Era un equipo que llegó a esa final. Si me pido un pronóstico, yo me la jugaría por un empate. Y si es que pierde Melec, pierde por un gol de diferencia. Usted, Ramoncito. Melec, Melec pierde. Allá. Sí. Para mí pierde 1-0. Para mí. Usted por un gol también. Dame la formación de Cristal. A ver, tengo aquí la posible alineación según medios de Perú. Sería Renato Solís en el arco. Gilmar Lora, Ignacio Da Silva, Gianfranco Chávez, Nilsson Loyola. Sí, Ignacio Da Silva que lo incorporaron recién, ¿no? Sí. Sí. Jesús Castillo, Yoshimaru Yotun y Leandro Sosa. Y arriba Alejandro Hover, Joao Guimaldo y Brenner Marlos. ¿Tienes jugadores como, por ejemplo, Washington Coroz? No, está Loyola que es experimentado, Yotun también que es experimentado. Y ojo, la calidad y el equipo de este brasileño Tiago Núñez va a ser importante dentro de la cancha. Vamos a ver si es que hoy... ¿De qué juega el Tiago Núñez? Eh, Tiago Núñez es... No, el técnico, el técnico, el técnico, el técnico. Si es que dice la cancha, la... No, lo que plantea, lo que plantea en los partidos que ha disputado, la verdad, ha sido importante. Vamos a ver si es que toma esa ventaja hoy. Debería, debemos sentarlo aquí con un traductor. Contraductor, sí, aquí al lado, aquí al lado. Contraductor, para entenderle todo. Según los medios de Perú. Viene entrando al cambio igual, en algunos partidos. Sí, contra él es el himno, entró al cambio. Correcto. ¿Usted se la juega por...? Por espor. Para mí, yo de hecho ya aposté, yo hice la opinión. Ya aposté. Para mí, ¿empata Emelec o pierde? Para mí, gana Cristal. Yo puse gana Cristal. Y puse en goles, tres goles. Sin doble oportunidad. No, no, una sola. Una sola. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.